Antes de empezar, debo avisar que la letra y la base no fue elegida por mí, fue elegida por Frank Tafe. O sea, denle los créditos a él si está mal, bueno, lo siento, y si está bien, bueno, lo siento. Hey, 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 Bojo Music, yeah, si tú me haces, que es la verdad, me haces mal, fuiste mi novia, por doce horas, 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 tu canal no crece, desde el video del slime, tu canal está muerto, nunca fuiste buena para hacer, esos videos, eos, 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 tu canal, es de mentira, es un asco, de canal, la verdad, hey, 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 sigues escuchando, Flamingo está, sofa, de João Cabrera, el video, del slime, te hizo, Viral, Garant, gojo music, yeah, 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 Fran, ¡Tafé!